A veces la memoria falla, últimamente me está fallando un poquito, entonces me hice algunos apuntecitos para acordarme de lo que tengo que hablar. Pero una de las cosas que me gustaría hablar son las pirámides. Entonces, posiblemente es un momento que tuve en una sinagoga con mi padre. Para mí fue uno de los momentos que sentí una razón del por qué se vibra adentro de un templo. Mientras que el cantor litúrgico cantaba, yo sentí una emoción. ¿Por qué esa vibración dentro del templo lo sentía yo? Yo veía que miraba arriba porque las mujeres están separadas en la sinagoga judía. Yo miraba arriba que las mujeres lloraban, todos con un pañuelo en la mano. Y los hombres todos emocionados frente a una vibración. Esa vibración me quedó. Cuando construimos la pirámide nuestra en Playa Pascual, pensé en la vibración. ¿Cómo podemos hacer también la vibración ahí adentro? Una meditación adentro que pueda realmente vibrar y que pueda mover nuestro sistema neurológico, nuestro sistema molecular, nuestra parte atómica, todo nuestro magnetismo animal, todo, todo, todo puede hacer una vibración. Cuando me enteré que había musicoterapia, que había una terapia, era con música, y que la quesofreña se curaba con música. Cuando yo estudié con Henry A., ya que Henry A. vino de Francia y vino a visitarnos a nosotros en nuestra propia casa, Henry A., que es uno, se puede llamar uno de los padres de las terapias de esquizofrenia, y justamente le hablé de la música. Me dijo que si algo interesante es como el esquizofrénico reacciona frente a esto. ¿Qué importante es esto? Hablar de vibraciones. Hablar de vibraciones. Cuando hablamos de energía, podemos medir una energía, sí, una energía se mide. Pero la energía al piano no se puede medir. Hay un magnetismo, sí, eso sí se mide. Y la energía, que es magnetismo, que es lo mismo. Magnetismo y energía es lo mismo, no se puede medir. ¿Cómo no se puede entrar de esas medidas? No se puede medir una vibración humana, no se puede medir una emoción, no se puede medir un dolor del alma, una angustia, no se puede medir. ¿Cómo se mide el amor? ¿Cómo se miden los sentimientos? ¿Podemos dudar de que existen o no? ¿Podemos tener dudas de que no existen sentimientos? ¿Podemos tener dudas de que no existen Dios? ¿Podemos tener dudas de que nosotros lo vivimos? Si uno no cree en Dios, usted sabe que nuestros padres o un abuelo o una abuela creyó en Dios. ¿Alguien creyó? ¿Y por qué creyó? ¿Era ignorante? ¿Era estúpida? ¿Era idiota porque creyó en Dios? ¿Por qué creyó en Dios? ¿Por qué creyó en Dios? Nosotros no hicimos ningún negocio con esta pirámide. Jamás, en todos los años que tiene nuestra pirámide, que ya es bastante madura, ya tiene bastantes años, jamás hicimos negocio con ella. Ni se nos ocurrió hacer negocio con eso. Pero sí, se nos ocurrió siempre hacer terapias, se nos ocurrió siempre cómo ayudar a la gente a través de la pirámide. Lamentablemente la pirámide está lejos y no hay seguimientos para conseguir una evolución, muchas veces terapéutica, porque necesitamos un seguimiento. Pero las causas y los efectos se han visto siempre a través de las vibraciones mismas, bien. Si es que es una de las siete leyes, causa y efecto de la vibración o de mecanismo que existe, que es universal esto, siempre me pregunto, que nosotros si hubiéramos hecho todos los seguimientos, cuántos resultados podríamos demostrar que hemos ganado terapias y cuanta salud hemos ganado. Siempre una persona viene a contarme el éxito que hubo. Yo le digo que no me haga propaganda la pirámide, no necesito, porque eso parece una publicidad barata. No me gusta la publicidad de la pirámide nuestra, porque si es algo barato no me gusta la publicidad, no me gusta esa palabra para nuestra pirámide. No me gusta publicidad para Dios, cuando veo que hay iglesias que hacen publicidad para sus dioses, no me gusta eso. Me parece que Dios no precisa publicidad, que Dios no necesita nada de eso, que hay una conciencia humana, hay una responsabilidad de nuestro ser, de nuestro sentir frente a esto, y eso es lo suficiente. Si no es hoy, será mañana. Pero entonces, cuando enseñé agujas, estas agujas faraónicas, las agujas que me trajeron a mí por primera vez de Egipto, sentí que esas agujas tenía que practicar mucho con ellas, para llevarlas a cabo una terapia. ¿Cuánto practiqué? ¿Con cuántos ratones? ¿Con cuántas ardillas? ¿Cuántos hamsters? ¿Cuántos años? Tratando de buscar una solución terapéutica a través de ellas, hasta que las conseguimos. Pero una de mis virtudes sería que soy tenaz, tendré un millón de defectos, como todo ser humano, pero soy muy tenaz, no aflojo, no acepto la derrota, puedo ser en mente que esté muchas veces errado, y muchas veces equivocado, y muchas veces sentado dentro de un sótano y deprimido, pero no aflojo, salgo de vuelta para afuera. Ustedes dirán, la pirana me ayudó, no, a mí la pirana nunca me ayudó, porque nunca la usé, la hice para otros, la hice para que otros disfruten de ella, que otros puedan verdaderamente beneficiarse con su energía, no para mí, pero una cosa es que también me sentí feliz de esa obra. Diremos, sí, vemos que un arquitecto es feliz cuando ve una construcción hecha de 20 pisos, que él la hizo el ingeniero, es su obra, la nuestra es una cosa tan chiquita, pero es la vida misma, es un sueño, y los sueños no tienen medidas, los sueños no se miren, se siente un sueño. cuando yo les digo a cada uno en la meditación, esto es para que tú medites esa parte para tu salud, esto es para que tú medites con el otro, porque el otro siempre tiene que estar en tu vida, tú no estás solo, no sos un animal, que pensas únicamente en ti, tienes que pensar en el otro también, y al final, una meta, un sueño, un ideal, se puede medir ese ideal, se puede medir, que se puede medir, de lo nuestro, sin embargo sabemos que existe, se puede medir el amor, cuando uno dice yo te amo, sabe cuánto lo ama él, sabe cuánto lo ama ella él, sabe cuánto, en ese momento siente, pero sabe cuánto, lo midió, y si no lo puede medir eso, porque hay tantos fracasos, porque no se puede medir eso tampoco, o porque no pasa por un camino del destino, que es tan necesario, para que haya felicidad, y que ya, y que el amor perdure, cuando vemos que después, nuestro sueño, y cuando corre, esa velocidad, hacia su óvulo, y cuando encuentra el nido, y adentro, se siente tan feliz, porque empezó a vivir, empezó a vivir, empezó a crearse vida, adentro con él, con el óvulo, sí, es la vida misma, se pudo, se pudo medir la velocidad, de pamatosoides, no, se pudo medir, lo único, se puede medir, si la colita, de ese pamatosoide, tiene, es débil, o es fuerte, hasta ahora, llegamos a esto, se puede con su colita, penetrar, o no penetrar, en el óvulo, si puede hacer, esa parte machista, que tiene que entrar, no, hay tantas cosas, que no se pudieron medir, que están fuera, de las medidas, ni los sentimientos, ni las energías, humanas, ni la vida misma, se pudo medir, entonces, uno se pregunta, ¿qué es verdaderamente, una pirámide, es solamente, unas, unas planchas, de paredes, no, es mucho más, y cuando se ha pensado, solamente en terapia, fueron también mezquinos, los que pensaron, solamente en eso, yo siempre pensé, en algo más, pensé, que el que entra, a la pirámide, puede soñar, realizar sus sueños, tener fuerza, para seguir soñando, y no estar en la depresión, o estar dentro de una angustia, o estar dentro de un vacío, sin sueños, sin nada, encontrar un, por qué, un motivo, encontrar la pirámide, junto con el cabal, junto con la meditación, junto con esa vibración, cuando yo escuché, el kolmidre, del día de Yom Kippur, cuando yo escuché, con mi padre, esa vibración, del día del perdón, en una sinagoga, viviré, no entendía nada, y para qué entender, para qué entender, yo no entendía nada, sin embargo, todas las mujeres, que estaban escuchando, tampoco entendían nada, ni muchos hombres, que estaban ahí rezando, tampoco entendían nada, en el idioma, arameo, caldeo, no, no entendían, pero todos vibraban, sin entender, porque había que vibrar, porque esa vibración, ese canto, esa música, esas vibraciones, movían a cada uno, y no podía nadie salir, era con un magnetismo, que lo metía para adentro, yo me acuerdo, que mi padre, no era creyente, jamás, fue un hombre, tipo agnóstico, bastante, descreído, místico, sí, pero, no creía en religión, y eso me elevó, a mí también, lamentablemente, yo también soy muy parecido a él, porque no sé, yo nunca supe, cómo uno verdaderamente, hereda, ciertas cosas, está todo, ahí, en el genes, eso también se hereda, cuando yo no conviví con él, y yo fui huérfano, yo no le pude imitar, siempre hablamos con los psicólogos, que en la parte de psiquiatría, de que existe una imitación, entre el hijo y el padre, lo imita, yo qué le voy a imitar, si yo no lo vi nunca, lo tardía, a la edad de adolescencia, qué sabía yo, de un concepto religioso, lo que es un dogma, por eso, yo les quiero decir, les quiero hablar, de las vibraciones, cuando, yo pongo siempre a alma, la pongo para que, para que le dé una vibración, a la meditación, porque ella lo canta, con corazón, con una fuerza, y todos, entramos en esa vibración, y si esa vibración, lo unimos a la pirámide, usted se imagina, cuánto llegamos, cuánto de la energía, de la pirámide, nos daría esta vibración, cuánta armonía, conseguiríamos nosotros, dentro de nuestro sistema celular, cuánta armonía, en nuestro sistema molecular, y cuánta armonía, conseguimos en todo nuestro sistema, de vida, armonía, porque la pirámide lo crea, lo hace, hace armonía, y esa armonía, es salud, la desarmonía, es enfermedad, la desorganización, el desorden, es una enfermedad, el desorden, dentro de un órgano, es una enfermedad, ya entramos en la patología, pero cuando hay un órgano, que está normal, está trabajando, con armonía, y esta parte hepática, con armonía, si es una parte neurológica, con armonía, la parte cardíaca, con armonía, que es lindo, el pulso, el batimiento cardíaco, como dijo Maffei, el batimiento cardíaco, funciona, con armonía, por eso, armonía, y salud, la en la pirámide, conseguimos una energía, algo, que nos da, una paz, una armonía, en ese momento, no nos damos cuenta, como tampoco sabemos, qué presión andamos nosotros, un poco alta, un poco baja, únicamente, cuando está muy alta, nos damos cuenta, y cuando está muy baja, nos damos cuenta, cuando entramos en los límites, ya de peligro, pero mientras, ahí no sabemos, en qué estamos, ni sabemos, en qué número andamos, de la glicemia, tampoco, tenemos que medirlo, pero cómo vamos a medir, nuestra vibración, nuestra parte armónica, dentro de la pirámide, no hay forma de medirla, y si no hay forma de medirla, que dice que no existe, y si no hay forma de medir, lo que sentimos, no hay forma de, no existe, porque Dios no se ve, no existe, porque el amor no se ve, no existe, los sentimientos no se ven, no existen, el odio no se ve, no existe, no, cuántas cosas que no se ven, pero existen, porque las sentimos que existen, no precisamos, ni medidas, ni que nos demuestren, las sentimos, y eso es suficiente, con la ciencia, o sin la ciencia, y eso es muy importante, las sentimos, cuando vemos, en la pirámide, que los electrones, se deslizan, ustedes dirán, ¿cómo ve usted, maestro, eso? Hace muchos años atrás, yo hablaba, de Laura, que yo veía Laura, me discutían, que no existe Laura, hasta que Kirlian, inventó una máquina, que puso acá en la fotografía a Laura, entonces existe, si la ciencia dijo que existe, existe, y cuando yo dije que la sentía Laura, que sentía Laura, y que veía Laura, no maestro, es un delirio esto, delirio, de Kirlian, la máquina, no es delirante, es la máquina, y que dice eso, entonces, ya está todo bien, viva la máquina, somos todos, creyentes, de la máquina, de la computadora, somos todos, creyentes, nos arrodillamos, frente a ella, ya vivimos con ella, día y noche, ya veo como hay jóvenes, que se pueden apartar de ella, se apartan de los padres, pero no de la computadora, entonces preguntamos, hasta donde va a llegar la máquina, a convencernos, a convencernos, eso es lo triste, lo muy triste, que entramos, ya somos víctimas, de algo, que es únicamente, matemático, físico, y máquina, y fría, los sentimientos, no, aunque, aunque me dicen acá, en la consulta, que el novio, lo tiene, por, internet, y yo digo, pero hubo, no hubo besos todavía, maestro, porque, no lo puedo besar, por la computadora, porque él está en México, ah, está en México, lo conocí, por la página esa, no sé cómo se llama, bueno, está, entonces lo conoció, y entonces ya está, de novios, y, y cómo más, y yo me desnudé, para que viera, como si de cuerpo, y la vio desnuda, sí, usted la mostró, sí, porque tenemos una pantalla, cada uno, y yo le, y él me mostró, lo que él tiene, y yo le mostré, lo que yo tengo, no me diga, que le mostró, todo eso, a través de la televisión, esto ya es pornografía, no es pornografía, es realismo, la gente dice, el lado de los nombres, que no son reales, imagínense, que si yo lo quiero, él me quiere a mí, porque no podemos vernos, está perfecto, a través de la computadora, sí, y van a tener hijos, también van a tener la computadora, repunte, bueno, eso no, algún día, lo vamos a tener, no es para que se pueden mandar, ella me dijo, yo ya sé eso, porque ya se puede mandar, a través de una forma, de una cajita, que es refrigerada, el semen, ¿sabes qué? Lo estamos pensando ya, porque no tiene plata, para llegar hasta México, no me diga, Dios querido, ¿hasta dónde hemos llegado? Ah, te lo dijo por computadora, tener relaciones por computadora, y vivir en la computadora, es feo, o es lindo, no sé, estamos viviendo un momento, para mí, difícil de entender, si mi padre se levanta de la tumba ahora, y se transforma en espíritu, y me dice, hijo mío, ¿en qué mundo estás? ¿en qué mundo me metiste? le preguntaría a mi padre, ¿en qué mundo me metiste? No pensaba que ibas a llegar tan lejos, no pensaba que ibas a ir tanto, pero viví, y entré, entré en la computadora también, y tú miras eso, yo no, no padre, yo no miro en la computadora, jamás, ni lo sé aprender todavía, bueno, me parece que mi padre se hubiera sentido feliz, y lo hago feliz, aunque no sé, si no me está escuchando, porque yo creo mucho en los espíritus, no sé, nunca me pude comunicar con él, pero yo sé, no sé por qué, siento que me puede escuchar, porque yo creo que me quiso mucho, y yo le quise mucho a él. no voy a hablar más de esto, porque si no me voy a emocionar más, no quiero, la verdad quiero hablar fríamente, lo que es la computadora, lo que es la pirámide, y lo que esas son las energías, sin entrar en el estado emocional. ¿Saben que en un momento ya di clases sobre el templo de Dendera? Uh, hace años. Acá los iniciados, que están algunos presentes, tendrán en sus clases apuntes del templo de Dendera. Dendera es uno de los templos que fue más, que me llamó más la atención. No solamente por la parte estética, por sus formas, no, por su energía. Hablaban de sus tanques que tenía, y que explotaron los tanques. Eso fue algo que nadie pudo entender qué tanques tenían y cómo explotaron. Son papelitos tan chiquitos que yo no sé a dónde los puse, ¿no? Pero, porque yo digo, si yo traigo hojas grandes, ustedes me van a asustar, ustedes. Y decir, va a hablar dos horas. No, no, traigo cosas chiquititas. Ahora tengo que buscar a dónde lo escribir. No sé cómo se llamaba, no, no lo encuentro. era los serat, los tanques eran de serat, de eion, eion, que eran unos tanques que explotaron dentro del templo de Andalá y nunca se entendió esa explosión. Y eso siempre hablamos cuando estudiamos las agujas. Sabemos de un polo positivo, un polo negativo, pero hablamos ahí bien de los neutrones. Y dentro del Dendera existió una cosa maravillosa en esa explosión, los neutrinos, neutrinos. Posiblemente lo habrán puesto esto brasileño, pero la idea son los neutrones pequeños que se transportan sobre un metal. Y también hoy en día se pensó que la pirámide con más energía puede ser la de aluminio. Usted dirá, maestro, ¿qué opinión tiene usted sobre la pirámide de aluminio? No sé, nunca tuve una pirámide de aluminio y nunca estuve adentro, no puedo opinar nada, no puedo opinar. Pero yo sé que los neutrinos están dentro de la pirámide en la forma fantástica. Uno cierra los ojos y se pone en centro y abre los ojos y los ve, aparecen como estrellitas. No sé, los neutrinos son pedazos de energía, pedacitos. yo siempre he buscado a través de las piedras encontrar una respuesta a ciertas energías. Tengo varias cosas, varias piezas en mi haber que son fantásticas. primeramente tengo una pieza de cristal vivo de los que debe usar alguien que es un clara evidente y ve a través del cristal el futuro. Tiene que ser un cristal que viva, no un cristal muerto. Y yo tengo un cristal vivo, lo tengo y una figura que se deformó con el cristal vivo, se hizo la cabeza más chica y el cuerpo más grande para deformación. Posiblemente las mudanzas, los distintos climates, distintos aires que recibió esa figura se deformó un poco la vida de ese cristal. Pero es vivo, es vivo. también yo sé que hay una energía dentro de los cristales maravilloso y en las piedras de cristal mucho más. Y entonces en mi escritorio ustedes van a encontrar unas piedras especiales siempre porque me ayudan a mí. No sé. Hay cosas que no entiendo por qué las uso, pero las uso y me siento mejor con ellas. Yo creo que creo que esas piedras tendría que tenerlas en la pirámide y usarlas después, pero yo tendría que usar esas piedras y me tengo que aprovechar de la pirámide y no las quiero hacer. No las quiero. La verdad que no me quiero aprovechar de la pirámide nada. Yo me casé con ella, pero no para ser un explotador de ella, ni para ningún plano, ni para mí, ni para mi bolsillo, ni para nada. Me casé con ella con todo el amor platónico que un hombre puede sentir de desinterés cuando ama de verdad. Yo creo que ese casamiento fue para mí uno de los casamientos más importantes de mi vida. Posiblemente que una mujer me podía separar, pero de la pirámide nunca me pude separar. Era como si fuera mi tumba. No me puedo separar de ella. Y sin embargo, no voy hacia ella. Pero ella me debe querer porque yo la hice. Yo fui su progenitor. Yo fui el que la crié. Aunque otros que están acá hicieron mucho por ella. Creo que eso fue para mí el casamiento más importante de mi vida. Fue cuando yo cambié mi vida hace 40 años. Hice un cambio en mi vida radical porque 40 años para atrás yo me escupiría en la cara si yo me encuentro otra vez con ese Roland hace 40 años atrás. No sé de qué yo fui, no sé. Yo me tengo asco lo que yo fui a comparación de lo que soy ahora. Y yo digo nada más que eso. rápida entró en los cambios de mi vida. Me purificó mucho. Me purificó. Trabajé para pagarla porque la tuve que pagar en cuotas el terreno. y en aquel entonces para mí era mucha plata cuando yo no ganaba nada. Cuando yo no pude pagar un alquiler yo tenía que pagar la cuota del terreno y para mí era mucho. Cuando no pude pagar un alquiler en esa época, cuando no tenía para comer era mucho para mí ese terreno de pagar todos los meses el terreno. yo creo que hay muchas cosas con mucho sacrificio porque la amaba. La amaba. Yo creo que todo eso me da una respuesta de lo que es para mí todo lo que es pirámide. y yo cuando estuve mirando por internet pirámides con qué frialdad nos hablan de las pirámides de Cuba que están tan desparramadas en Cuba y que hay tanto que todos los médicos hablan de la gran medicina y de la gran magia que tienen las pirámides los médicos cubanos que son materialistas que fueron fabricados con Marx y con Engel dentro del materialismo dialéctico y que ellos nos hablen de curas maravillosas de la pirámide es una contradicción. Pero algún día todo el mundo va a cambiar a la mística de seguro. por eso cuando hablamos de piedras y de cristales que me dan energía y las busco a través de ellas tengo piedras arriba del escrito enormes piedras enormes 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 y si usted ve en la esencia cada uno tiene la esencia de cristal y eso para mí me ayuda a ver y a sentir y a escuchar mejor a la velita cuando me habla sobre un caso o sobre otro caso me ayuda hay cosas que no he enseñado a mis discípulos porque ellos me han observado y me han imitado me han imitado más en mis defectos que en mis virtudes porque son más fáciles eso fue lo que más me dolió cuando veo maestritos o maestros que me imitaron en los defectos míos lo más rápido que tomaron fueron mis defectos las virtudes cuestan y es mis virtudes le costó separarlos entonces como les voy a decir a veces duele eso duele entonces no enseño nada como es mi vida enseño lo que tengo que enseñar como maestro pero no todas las cosas se pueden enseñar porque no sé cómo las tomarán cómo las tomarán cómo las entenderán yo digo que tengo el papelito todavía no leí nada de acá no puedo sacar nada de acá todavía me voy a poner los lentes me voy a ver si saco algo de acá de lo que escribí me voy a poner me voy a poner Yo creo que no es tan importante leer esto, al fin y al cabo no sé por qué lo escribí. Uno lo escribió en un momento que le pareció que es importante y después de leerlo otra vez, me parece que no. Entonces, lo único que le puedo decir, ustedes se sientan en mi escritorio y ven los cuarzos que hay en mi escritorio. Cuarzo es la base de una de las más grandes energías. Cuando la maestra Rosario va a Artigas, que allá tenemos un paciente y tiene una cantera maravillosa de piedras y siempre, de vez en cuando, unas pedritas vienen para acá. Siempre tengo tantas ganas de pedirle una cosa, un cuarzo, un cuarzo, pero yo no me gusta pedir. Y comprar, yo sé que si yo quiero comprar, no me lo va a vender, me lo va a regalar. Entonces estamos de vuelta a la misma. ¿Por qué hablar de cuarzo a alguien que va a Artigas y buscar las piedras de cuarzo? Ustedes preguntarán, ¿cómo yo voy a hacer la pirámide ahora que quiero hacer una? ¿Cómo la voy a hacer? ¿Distinta de las que tengo? No, las mismas bases. Te las voy a hacer de vidrio y encima le voy a poner cuarzo. Cuarzo encima, cuarzo en las cuatro puntas. Cinco cuarzos va a tener esa pirámide. No importa cómo estén cortados, pero que tengas cuarzo, pedazos de cuarzo. Esto es para mí una de las cosas más fuertes, más grandes que tiene el magnetismo, el cuarzo. Cuando empecé a pensar en el cuarzo, cuando hice agujas, quise poner piedras de cuarzo para las agujas no funcionar. Y yo decía, tanta energía que tiene el cuarzo, ¿por qué no funcionan las agujas? Me hice esa pregunta, pero fui tan tenaz, tan tenaz porque hice agujas de piedra de cuarzo, las hice totalmente de cuarzo. No aflojé. Hice, las hice, las hice. Años con ellas trabajando y no conseguí nada. Quiere decir que el cuarzo no responde a nosotros, responde a sí misma. Me convencí que el cuarzo es independiente, que no la podemos dominar nosotros con nuestra energía animal. Que el cuarzo por sí mismo es algo que puede ayudarnos a nosotros, pero no dirigido con las manos, una pulización o con neutrones. No. Entonces, me convencí que el cuarzo no lo puedo usar. Pero años, hice agujas con cuarzo de piedra, las hice y apliqué y apliqué y apliqué y vi que no había resultado, no había resultado. Pero por las dudas, hacía con las dos agujas, con las otras y con estas. Lo último no sabía, cuando había un efecto, capaz que fue por cuarzo. No, cuarzo solo es cero. De lo contrario, a veces le hacían mal al paciente. Lo veía sin armonía, con totalmente mal, trastornado con la situación de los cuarzos. Quiere decir, no quiere decir que yo seguí mi filosofía. No, no soy fanático. Por más que yo adoré el cuarzo y los cristales vivos, no los pude usar en las agujas, por más que las quería, porque no me servían. Quiere decir, mi fanatismo, no fue tan fanatismo, porque yo luché, luché para buscar caminos y no los encontré ni a través del cristal, ni a través del cuarzo, que es la esencia del cristal. Pero el cristal vivo, vivo, no lo conseguí. Por eso, todo eso, les quiero decir a ustedes que tuve mis fracasos, no solamente tuve éxito, tuve muchos fracasos y muchas desilusiones cuando apliqué las agujas. Hoy veo cómo los médicos aplican una agujas y con qué facilidad aplican una agujas, un positivo y un negativo, cómo los psicólogos la apuntan y lo hacen. Pero yo pregunto, ¿cuánto me costó eso para llegar a esto? ¿Cuánto me costó para llegar a este punto donde hemos llegado? ¿Se puede llegar mucho más lejos? Sí, se puede llegar más lejos, con más investigación, se puede llegar más lejos. Investigación no solamente científica, sino mística, mística, porque todo esto tiene bases místicas. Como cuando dijo Einstein, todo es relativo, pero mi Dios es muy distinto, mi Dios es relativo también. Y es que decir que no hay un Dios que puede estar arriba de un madero o un Dios que está en el Sinaí, aunque él pertenecía al Dios del Sinaí, pero no lo vio, no lo sintió. No, con sus números, vio otro Dios, un Dios universal. Y usted dirá, maestro, ¿tú ves ese Dios? No, yo voy a otro Dios todavía. Voy a un Dios de esencias, un Dios de Spinoza, de un hereje judío, de un rabino judío que fue hereje. Y que sintió a Dios que en todas partes, en todas partes, un panteísmo, en todas cosas. Igual que se inspiró después Descartes, en esa religión de Spinoza, o mejor dicho, de sentir a Dios en todas las cosas. En una cucaracha, como un león, como una vaca, como una flor. Todo es Dios, todo es divino, todo tiene una energía divina dentro del panteísmo. Posiblemente ahí me acerco yo más en mi concepto de sentir. No sé cuál fue la religión de mi padre, porque era tan chico como para preguntarle eso, y tan chico para que me explique eso. Hace que todo eso quedó atrás. Uno siempre busca un, no sé, una forma de un, una sombra, un ejemplo. Lo busqué en un padre. No lo puede buscar el mejor maestro que en un padre. Yo lo busqué ahí. No lo tuve, no lo tuve. Lo busqué en maestros, y encontré en uno solo, un padre. En tres maestros que tuve, encontré uno solo, un padre. Un padre que quiso transformarme también, y eso ya no pude aceptar. Cuando quiere transformar al hijo en lo que él quiere, también no me sentí auténtico, no me sentí bien. No me sentí que tiene ese derecho de hacerlo, porque ya no soy de él. Los hijos no pertenecen a los padres. Los hijos tienen su libertad de ser ellos. Y hay que dejarlos ser quien son, aunque se revientan la cabeza, aunque se peguen contra los muros. Por eso, aunque me voy del tema de las pirámides, en todo eso, hay una esencia de las pirámides. Hay una esencia. Porque no puede estar ausente, ni un padre, ni el creador, ni la mística, estar ausente cuando uno crea una pirámide, cuando uno la construye. En todo tienes que agradecer, en todo agradecer. Yo no soy muy bueno para los términos científicos, ni para recordarme tampoco. Perdí a veces un examen, por eso, en la facultad, cuando me tocaba hablar mucho de términos, que ni yo entendía el término, ni el profesor lo entendía, ni uno o dos lo entendíamos. Pero tenía que repetirlo como un papagayo. Y repetir algo que uno no entiende, ni siente. Es tan difícil, es tan difícil de recordarlo también. Por eso yo perdí algún examen, especialmente en niños la perdí, cuando me hablaron de tantas patologías, tantos nombres. Y yo miraba al niño sufrir, lo sabía. En ese momento, aunque sabía lo que tenía, no me salía, estaba en blanco. Porque me sentía, ese niño era yo también. Era yo, ese niño que estaba enfermo. Ahí, en el hospital del niño, que uno cuando yo pasaba por ese barrio y cuando miraba esa calle, lo que decía afuera, hospital del niño. Porque acá no existe hospital del niño, pero en Argentina sí. Y ahí, yo vi cuántas derrotas yo tuve ahí. Hasta que me salgó un profesor de la mesa, sabía que yo sabía, sabía que yo sabía. Me sintió, no me midió, me sintió. Y me dio el examen sin medirme. Porque sabía que yo sabía, que yo tenía un trauma con mi infancia. Y que no podía hablar. Que estaba en blanco. Pasé la guerra. Pasé todo. Y me costaba hablar de un niño que está enfermo, que está tirado. No podía hablar. Que es blanco. Lógicamente. ¿Cómo se mide eso? ¿Cómo se mide el discípulo que no habla? Que no puede hablar. Que no puede responder el examen. Cuando yo veo que mis discípulos también se atrancan en ciertos problemas con nosotros, tuvimos el examen. Porque acá hay exámenes. Y cuando veo que se atrancan, ¿de dónde se atrancar? ¿Y por qué se atrancar? Esa trancadera, ¿de dónde viene? ¿Cómo se puede medir la capacidad? Y la parte intelectual, ¿cómo se puede medir? Cuando hay estas cosas, emociones en la vida, que son las que verdaderamente miden la vida. Y no son la capacidad, la mente solamente, que se puede medir, el intelecto. Así. Yo creo también lo mismo. Cuando una vez en la pirámide que yo estaba aplicando a un hombre, y se le caen las lágrimas y le decía, maestro, ¿usted me siente? ¿Usted me siente? Yo decía, ¿qué sé? Te sentiré, sí te sentiré. Sí te sentiré. Usted dirá, cuando yo salí, yo no sabía lo que tenía él, pero lo sentía. Estaba sufriendo muchísimo. Un gran dolor, un gran dolor. Estaba alejado de todos los hijos. De todos los hijos la habían puesto en la espalda. Y nadie, ni un hijo estaba con él, estaba solo. La mujer la abandonó, todos la abandonaron. Y yo le digo, no lo entendía, pero lo sentía. Yo creo que tantas cosas que no entendemos, y las sentimos. Y yo creo que la pirámide lo hizo sentir. Y él me transmitió en la pirámide su dolor. Su sufrimiento, sin hablar, nunca lo había visto a él, nunca lo conocí. Un hombre alto, gordo, con lágrimas. Y cuando un hombre llora, es que el dolor es grande, es grande. Así, yo le digo, la pirámide me dio muchas satisfacciones en aprender cosas, en ver cosas, en ver y sentir. Creo que no lo puedo robar más tiempo. La próxima vez lo voy a leer esto. Lo voy a poner en letras más grandes, porque yo veo que ni con las lentas lo puedo leer. Quiero decir, que lo voy a leer con letras más grandes, pero con letras más grandes. Y lo voy a leer, y vamos a seguir hablando de ciertas cosas de la pirámide. Creo que, yo digo que no es importante, porque frente a otras cosas, es más importante lo que estoy hablando, de lo que son las medidas de la pirámide nuestra. ¿Por qué fue tan especial nuestra pirámide, la que nosotros tenemos en Talla Pajual? ¿Por qué es tan especial? Lástima que a veces uno le dice, ¿por qué no la pudimos poner acá en el centro? Que todos puedan venir dos veces por semana y aplicarse una pirámide. Y lo que es mi sueño, conseguir hacer la pirámide acá en Montevideo, para que la gente pueda hacer un seguimiento semanal, y no una vez cada tanto muere un obispo y se va a la pirámide. No puede ser. Y los obispos no mueren casi nunca. Los obispos hacen una vida tan armoniosa, tan divina, que viven no sé hasta cuándo. Después llegan las papas todavía, que eran cardenales y papas. Imagínense que no puede ser que cada tanto tiempo se pasa sin ir a la pirámide. Yo tengo allá una maestra, Debbie, yo creo que tendría que estar robusta y fuerte, fantástica, quien la pirámide vive allá, está al lado, pero no la usa. También es muy parecida a mí en esa forma. Si el maestro no la usa, yo tampoco la puedo usar. Seguro, me imitan en ciertas cosas, pero ella no la hizo la pirámide. Ella vino mucho después de la pirámide. Ella ya vino después de la pirámide. La pirámide ya estaba hecha. Por eso, mis queridos amigos, tenemos que luchar por la pirámide. No es el costo que yo le pido. Lo único que yo le digo es que no podemos tener empleados obreros que hagan algo sagrado. Porque les puedo asegurar que todos los egiptólogos que conocen Egipto y los que estudian Egipto pueden afirmar todos que las pirámides no se hicieron con esclavos. No pude haber hecho por esclavos. Egipto tiene un sistema de vida que los empleados, los obreros en Egipto estaban mejor que los obreros que tenemos acá en Uruguay y que en Argentina. Trabajaban menos horas y estaban mejor los remunerados. No pude haber nunca esclavitud en Egipto porque nunca existió. Nunca existió esclavitud de egipcios. No existió. Se hizo con iniciados. Una cosa de valor grande se hace uno mismo. Yo no puedo casarme con una mujer y que otra la lleve y otra la lleve a la cama. No, yo tengo que ir con ella. Hay cosas que no puedo dejar a nadie. No puedo delegar. Ni el amor, ni las cosas más grandes puedo delegar. Y hacerme pirámide tampoco se puede delegar. No le pido los costos de los materiales. Les pido la mano de obra. Los costos nosotros los vamos a... De una manera u otra lo vamos a solventar. Les pido mano de obra. Hombres y mujeres que se pongan un jean de trabajo y una camiseta de trabajo y que cuando venga el vidriero que diga qué hay que hacer, cómo hay que hacer, que esté adelante y que él no haga nada. Que él corte el vidrio pero que nosotros lo coloquemos. Él no puede colocar. Un profano no puede hacer una pirámide que es sagrada. Con energía de amor se hacen las cosas grandes de amor. La pirámide nuestra fue hecha con amor y se mantiene con amor. Por eso yo digo tenemos que volver a hacer otra más para que esté cerca, para que ustedes la puedan disfrutar y que puedan estar cada... En la semana dos veces de estar con ella. Es importante eso. Es muy importante. Nada más que eso. Muchas gracias y hasta el viernes que viene, ¿qué fecha es? ¿Eh? Porque el viernes que viene estoy acá todavía. El otro viernes ya me voy a ir a San Pablo. Tengo una emergencia de ir a San Pablo. Así que lamento. Hace mucho tiempo que no voy pero esta vez tengo una emergencia y tengo que ir. Tengo un amigo en UTI, allá se llama UTI y tengo otro amigo que se va a operar y entonces los junté juntos, los uní y así. Las dos cosas son dos muy graves. Uno tiene que estar con dos cardiólogos en la operación y yo tengo que estar también porque si hay dos cardiólogos en la operación yo también tengo que estar. La verdad es que no es sencilla la situación y yo tengo que ir. Entonces tengo un deber porque él estuvo conmigo en momentos difíciles. Cuando yo también me operaron en tantas cosas allá en San Pablo él estuvo al lado mío yo tengo que estar al lado de él. Creo que esas cosas no sé no sé él me dice que por favor que no quiere que venga bueno él no quiere que yo vaya pero yo tengo que ir. Si yo no voy me voy a sentir muy mal y si pasa algo no sé cómo explicarle lo peor que me puedo sentir. Muchas gracias por hoy hable poco de las pirámides pero siempre aunque me echo con otras cosas la pirámide está. Hasta luego. lo guardo para la próxima. No hay Mками Gracias por ver el video